Para el cierre tenemos a fecha 4 de abril, 12 de la noche, tenemos el siguiente reporte. Vehículos que se movilizaron por nuestro departamento desde el 26 de marzo hasta el 4 de abril fueron el total de 149.016 vehículos, en donde se da una disminución de 29.686 vehículos en relación al año 2019, en donde para esta misma Semana Santa se tuvo un total de vehículos movilizados de 178.702 vehículos. Asimismo se ha dado una aplicación de la norma con un total de 279 órdenes de comparendo. Tenemos una discriminación de las siguientes normas que fueron objeto de infracción como son no portar la licencia de conducción 26 órdenes, no acatar las normas establecidas en el Código de Tránsito 31, no tener revisión técnico-mecánica 41, no haber obtenido licencia de conducción 81, no portar el seguro obligatorio 24, conducir bajo los efectos del alcohol 2 y otras infracciones 74. Se inmovilizaron también 48 motocicletas y 13 vehículos en todo el departamento. En relación a muertes como consecuencia de siniestros viales, tenemos un fallecido como consecuencia de accidentes de tránsito, observando que tenemos una reducción del 86% frente al año 2019, que para este puente festivo de Semana Santa desafortunadamente habían fallecido 7 personas. Como consecuencia de accidentes de tránsito frente a lesionados, tenemos un total de 16 personas lesionadas, observando una reducción del 60% en relación al año 2019, toda vez que para ese año se tenía a esta fecha 40 personas lesionadas como consecuencia de siniestros viales. Acá es importante aclarar que en vías nacionales de nuestro departamento no se presentó ninguna muerte como consecuencia del siniestro vial. La muerte que se reporta es en la zona rural del municipio de San Agustín, también reiterando que el reporte que nosotros damos son de aquellas jurisdicciones o digamos de aquellos municipios donde tenemos jurisdicciones. En aquellos municipios donde existen organismos de tránsito son los secretarios de movilidad quienes deben reportar precisamente esta cifra también de lesionados y fallecidos. En las diferentes mesas de articulación se dio a conocer también una muerte en el municipio de Neiva como consecuencia de un siniestro vial. Huila por la vida. Gobernación del Huila.